El milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo culmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que hoy volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarme Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa ya en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo nabragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros No puedo culmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que hoy volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarme Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa ya en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo nabragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros